...que es más probable que usted quede embarazada a que él vaya a preso. ¿Cómo le cae eso? Nada, no contesto. Miren, al lado de la formidable lucha que hemos llevado por los principios a lo largo de los años, para mí nada es una ofensa. Nada. ¿Siente que Moyano más tarde o más temprano va a ir preso? Yo creo que estamos ya desmontando la parte final de una mentira sistemática de muchos años. Así que estoy tranquila, todos estamos tranquilos. La verdad que cuando veo trabajar a toda la gente de Coalición Cívica, lo que puedo hacer es estar tan orgullosa de ellos, y además de sentir que ya es una fuerza que no depende de la actuación del liderazgo. Así que creo que están trabajando tan bien, que eso es lo que me impulsa. Además está todo tan ordenado desde el punto de vista electoral. Miren, yo nunca he estado... Digo algo que a lo mejor en un momento de tanta confusión no se entiende, pero unos meses se va a entender. Nunca he estado tan feliz y tan tranquila en mi vida personal y en mi vida política. Porque cuando uno ve una fuerza ordenada, una fuerza que asume la responsabilidad, que tiene excelencia, que tiene grandes candidatos, que todo el mundo se lleva bien, que tiene equipos, uno dice, bueno, este sacrificio de tantos años, tanto desentendimiento colectivo acerca de determinadas intransigencias, pero de qué manera uno pudo acordar y construir una fuerza de conducta, eso para mí ya es el premio. Usted ha hablado de una mentira sistemática que se va desmontando. ¿Lo incluye dentro de esta mentira sistemática lo que está saliendo a la luz en el caso Socleander y Madres? Así es. Así es. El uso de los derechos humanos ha sido terrible por parte de Kirchner, ¿no? Yo recuerdo algo que me mandó a decir Alberto Fernández allá en el 2003, y también me dijo Sergio Acevedo, ¿no? Que estaba en la CIA al principio del gobierno. Me dijeron, uno me mandó a decir y el otro me dijo, dice, Kirchner cree que todo el mundo tiene un precio, lo único que quiere saber es cuál es tu precio. A lo que yo contesté, yo voy a ser lindera, pero nunca cooptada. Pero me di cuenta después que Kirchner, que era un perverso en todo caso, supo cuál era el precio de cada uno. Cuál era el precio de los intelectuales, cuál era el precio en materia de derechos humanos, cuál era el precio de los empresarios, cuál era el precio de los sindicalistas, y por eso se construyó esta mentira sistemática con un gran silencio y una gran impunidad. ¿Usted dice que Kirchner compró a las madres? No, lo que digo es lo que él decía, cada uno tiene un precio. Y se ve que en este caso, Schocklender pidió. Y se lo dieron. ¿Le parece que es un fenómeno aislado, o es una parte de esta matriz que usted describe de...? No, es una matriz. Es una matriz en todas las provincias, en todas las cooperativas, o son de madres o son otras cooperativas con punteros, pero también es así, en todos lados. Se construyó prácticamente toda una normativa, ¿me están escuchando, no? Sí, sí. Una normativa sistemática, sobre todo a través de acta acuerdos que violaban la ley del Fonadi, para entregar plata discrecional y sin control a amigos, punteros, cooperativas, que en definitiva hicieron pésimas viviendas a alto precio, que en muchos casos no entregan la escritura, justamente para mantener de rehenes votantes a los ocupantes. Y en muchos otros casos, lo más terrible es que hay diferencias de viviendas. Por ejemplo, una sin sobreprecio, 50.000 pesos, una con sobreprecio para el gobierno y constructora, estoy hablando, 200.000 pesos. El problema es que ¿saben quién paga ese sobreprecio de esa coima al adjudicatario? Porque hay uno que paga 50.000 y paga por años conforme al precio de unidad de la vivienda. Pero la unidad de vivienda que tiene como precio un conjunto de viviendas con un sobreprecio del 100 o del 200%, la termina pagando el pobre a lo largo de muchos años. Es decir, que las coimas las termina pagando con la cuota los adjudicatarios. Esto es lo que vamos a demostrar en distintas causas, en las distintas provincias. ¿Usted cree que la fundación estaba al tanto de lo que hacía Joclández? Lo desconozco. Es una investigación que yo no he llevado a cabo. Es una investigación que ha llevado a cabo la diputada Quiroz y la diputada Checoya. Hablando de la política, hace un tiempo usted decía que se va a ir aclarando un panorama. En este término de claridad, la fórmula de Alfonsín y González Fraga, ¿qué representa para usted? No tengo nada que decir. Nosotros somos candidatos. Y en todo caso, si todo lo que surja lo va a dar, la verdad va a salir a la luz. Toda la verdad. Así que no hay progreso. Pero digo, ¿es fortalecer aquel sector del radicalismo que usted respeta? ¿O es volver a la...? Pienso en una eventual segunda fórmula, a lo mejor con usted o con Alfonsín. Digo, ¿hay posibilidades de acercamiento político entre...? Nada, es imposible. Era muy difícil el año pasado, es imposible hoy. ¿Y qué opina de que Dualde lo apoye en una eventual segunda vuelta, Alfonsín? Eso es seguro, porque en realidad el candidato a vicepresidente es Dualde. ¿El candidato a vicepresidente es Dualde? Por supuesto. No es clavaña, es Dualde. ¿Por qué no lo amplía un poco a esto que está diciendo? Porque yo siempre lo vi en los grupos técnicos, siempre trabajando bajo la dirección política de Dualde. Y si se llegara a una segunda fórmula, y usted no accederá a esta segunda fórmula, ¿qué actitud tomaría, Lirita? ¿De qué? Si llegara a una segunda vuelta, en la que su fórmula con Adrián Pérez no participase, y tuviese que... No, pero yo ni pienso. Nosotros ganamos la... A ver, la interna de agosto va a funcionar como primera vuelta, porque no hay internas abiertas entre los partidos. Aquí sí que funciona como primera vuelta. La candidata opositor, el candidato opositor que gane en agosto es el nuevo presidente o la nueva presidente. Y nosotros vamos a ganar en agosto porque nos van a apoyar masivamente las clases medias independientes, radicales incluso, ¿no? Que están viendo cómo se degrada su propio partido, las clases medias independientes, los sectores medios altos, muchísima gente que trabaja, que está en las villas y que ve la inequidad y la injusticia todos los días. Así que la gente que cree en la honestidad. Yo no tengo dudas, así pasó en el año 2007, así va a pasar ahora. ¿Sigue creyendo que Cristina no va a ser candidata? Yo diría que siento. No puedo decir que tengo razón. Lo siento. Y a veces hay cosas que siento que las digo y a lo mejor no tendría que decirlas. ¿Cree que Biner finalmente se va a presentar como candidata? No, 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 nada, nada. El domingo termina todo. ¿Cómo? ¿El domingo? Claro, el domingo se va a ver todo. No, no, no. No hay candidaturas entre izquierda y todas esas cosas. Pero eso lo venimos viendo hace muchísimo tiempo, que no hay. ¿Alguna vez usted trabajó, y fuertemente, apoyando a Biner y a Rubén su opinión? ¿Está desilusionada del socialismo? Mire, lo que uno hace, hace lo mejor que puede, pero cuando uno lo traicionan a uno no hay problema, pero cuando lo traicionan a una voluntad electoral ya no hay regreso. Y la verdad es que hacer campaña diciendo lo que íbamos a hacer por el campo, y cuando ocuparon las bancas hacer exactamente lo contrario, de eso no se vuelve. Yo no puedo permitir ninguna alianza con ninguna fuerza que traiciona al electoral. Lidita, muchas gracias. Tal vez. Adiós.